La Federación Mexicana de Fútbol trabaja ya de forma oficial bajo las órdenes y riendas de John de Luisa y uno de los puntos importantes que tienen que trabajarse de forma especial a partir de ahora, será llegar a una decisión sobre el futuro de la Dirección Técnica de la Selección Nacional, donde ya se analizan las posibles alternativas y existe un proceso de apóstrofe a auscultación apóstrofe punto. Sin embargo, Record pudo saber que en las altas esferas de la FMF piensan llevársela con calma e inteligencia para elegir la mejor opción para México desde su perspectiva y planes, y se tomarán el tiempo que sea necesario. Juan Carlos Osorio aún no toma una decisión para pensar en una continuidad en banquillo del tricolor, y a pesar de que sí se le ha invitado a considerar esta posibilidad de alternativa, en estos momentos es visto tan bien como candidato y se quiere encontrar la resolución ideal. En esta incipiente gestión de John de Luisa, por ahora solo hay análisis de los resultados previos de la Escuadra Nacional al mando del DT colombiano y de los posibles candidatos como es el caso de Matías Almeida y Miguel Herrera. En este sentido, no hay una fecha definida para anunciar a un nuevo entrenador del representativo azteca o, en su caso, la ratificación de Osorio. Las prisas no corren en los altos mandos y la opinión de los dueños también será fundamental. Más noticias en MSN. Juan Carlos Osorio se hace a un lado del trimiguel y un viajado en avión que tuvo que forzar aterrizaje.